Salta recibirá a los mejores pilotos del Campeonato Mundial de Rally el 1 de septiembre. Será sede de la etapa final del desafío Ruta 40 YPF, una de las carreras con mayor trayectoria en nuestro país. Rosario de la Frontera, las obras en el hospital tienen un avance del 70%. Se construyen los sectores de internación y fisioterapia. La ampliación de las camas de internación, pero a su vez también estamos fortaleciendo lo que es el servicio de terapia intensiva, lo que es el quirófano. Es decir, hay una serie, digamos, de obras que hay dentro del hospital que van a hacer, como te decía, que este sea uno de los hospitales modelos del sur de la provincia. Mañana inicia el pago del programa Intercosecha. Cobrarán los sectores tabaco rural, alimentación y BID. Güemes, las obras que se ejecutan en el barrio Nueva Esperanza 2 superan el 80%. Se realizan en el marco del programa Renabab. Beneficiarán a 250 familias.